Música Se desconoce el nombre prehispánico del lugar. La zona arqueológica adquiere su nombre por el hecho de que allí se realizaba la venta de maderas preciosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según la tradición oral. La importancia de esta zona arqueológica reside en su gran antigüedad, su arquitectura monumental de tierra, su traza arquitectónica planificada y su numeroso e impresionante acervo escultórico de piedra y sus considerables ofrendas de jade. La venta es considerada una de las primeras ciudades del antiguo México. La región fue habitada desde hace al menos 5.000 años antes de Cristo, cuando se cultivaba maíz y yuca domesticados. Está rodeada por una extensa red de cuerpos de agua dulce y salada, con abundante flora y fauna comestible. Al igual, ricos suelos aluviales para la agricultura. Los olmecas de la venta importaron enormes moles de piedra de origen volcánico de Veracruz y Chiapas. También importaban otras piedras verdes de Oaxaca y Puebla. Desde Coatzacoalcos hacia Villahermosa, en el kilómetro 45 de la carretera número 180, se encuentra la desviación a Villa La Venta. La zona arqueológica se encuentra a 5 kilómetros al norte de esta. De la misma manera, se puede tomar la autopista 180 desde Villahermosa y la desviación se encuentra en el kilómetro 128. Se puede acceder por transporte público desde Coatzacoalcos, Villahermosa y la Ciudad de México. La terminal está ubicada a 300 metros al sur de la zona arqueológica. Cuenta con estacionamiento y baños públicos, al igual que venta de publicaciones y réplicas. ¿Recomendaciones? Traer consigo agua para tomar y repelente para mosquitos, ropa ligera para el calor, protector solar, sombrero cachucha y zapato cerrado. Para aguas o impermeable en temporada de lluvia. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Angélica Costa, Jesús Morales. Gracias. Gracias. Gracias.